El subcoordinador de fiscales del Ministerio Público, el abogado Ramón Cruz, dio a conocer que el proyecto de la morgue judicial avanza en Choluteca. Probalística, documentología, delitos sexuales, ya se anda la maqueta y precisamente hoy andan en una reunión para ir ya afinando detalles y construir esa morgue que va a ser completa. Ya iniciamos, ¿verdad? Recuerde que primero empiezan las gestiones administrativas, en este caso pues nos exigían un terreno ya legalizado a nombre del Ministerio Público, ya lo hicimos, ya está el plano. Entonces sí ya iniciamos ese proceso. Déjenme decirles que esto es por etapas y a través de un proceso, así como ocurrió con nuestras oficinas, que nos costó, pero ya estamos finalmente instalados y con oficinas dignas para que nuestro equipo de trabajo haga sus funciones conforme a ley corresponda y dando ese trato pues que el usuario se merece. Los trabajos de la morgue móvil debieron haber estado a finales del año 2020, pero debido a la pandemia el proyecto no se ejecutó. Ahora surge esta buena noticia que el Ministerio Público está listo para continuar con esta ansiada obra. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.